hey buenas buenas chicos que tal me presento soy Koki estamos en un gameplay nuevamente si pude traer otro gameplay después de tantos meses del último vídeo fue en noviembre más o menos pero bueno hace poquito subí un nuevo vídeo que estaba a la prueba de la playstation 4 de la playstation 4 si hoy les traigo para esa consola para la playstation 4 le traigo el battlefield el Star Wars Batfront si está muy bueno es igual que el battlefield base de los creadores de game games del battlefield y por eso me sale battlefield y nada vamos a probarlo yo ya lo probé estuve jugando unos pares de días así que nada les vengo a informar ahora bueno primero voy a explicar más o menos cómo es el juego acá tenemos para 40 jugadores 12 jugadores o con héroes yo voy a poner para 40 y busco una partida automáticamente que sea más o menos de muchos jugadores mientras busco la partida voy a explicar lo siguiente primero no puede subir vídeos porque estuve muy ocupado estoy haciendo muchas cosas y más con el trabajo ahora se me complico un poquito así que nada voy a ver si puedo subir más o menos vídeos de algunos que son dos por semana tres por semana los que pueda por semana pero voy a tratar de subir por lo menos uno por semana así que nada y lo segundo es que el gameplay como ven no va a tener pausa porque al grabar lo de la playstation 4 no sé si se puede pausar y después de seguir grabando y enganchar y todas esas cosas así que por ahora lo voy a subir así todo completo para no ser macana porque lo subo directamente de la xbox a youtube así que nada vamos a empezar el juego apenas empiece pero no pasa nada porque voy a empezar a hablar así que la espera no hace tanto el juego tiene muy buenos gráficos por ahora lo que estuve viendo no se puede modificar las armas como el battlefield común solamente se pueden comprar y bueno más o menos le voy a decir lo que tengo más o menos tengo un lanzamisiles que es para más o menos para los caminantes y los bichos grandes todo lo que se puede tirar tengo este que destruye los escudos aprieto y por unos segundos ahí al lado derecho le explican puedo romper lo que vendría a ser escudos y todas esas cosas que disparando normal no se puede y una granada normal y después tengo para comprar todo esto que todavía no tengo mucho efectivo soy nivel 8 al lado derecho superior explica todo y bueno acá tengo los personajes tengo las armas para desbloquear que quiero comprar esta pero no me alcanza la plata todavía y muchos personajes para desbloquear pero como a mí no me convence ninguno de estos por ahora y además de seguido de star wars con el clon me quedo con el clon y ya está así que vamos a empezar la partida porque es lo más importante del juego la partida ya está empezando así que a ver bueno lo que tenemos que hacer fuera netflix fuera que quiero explicar tenemos que tratar de yo soy los del imperio yo estoy del imperio así que tengo que tratar que los caminantes que vendría a ser esos dinosaurios gigantes que están ahí caminando lleguen al destino sin que los rebeldes los destruyen así que casi siempre termino muriendo apenas lo que iba a decir me cago matando así que vamos a empezar de nuevo vamos a decir lo podemos hacer un poquito mejor bueno como ven tiene gráficos de la puta madre bueno vamos a empezar a ver lo que podemos hacer creo que está luz por ahí lo que tenemos que hacer ahora es desactivar desactivar los enlaces esos satélites para que no manden los impulsos y le saque los escudos a nuestro bicho gigantesco que anda caminando por ahí que vaya hasta donde está pero bueno estos son poderes que no dan cosas por ejemplo ahí no hay una carga más y después en el mapa si lo ven abajo a la izquierda inferior hijo de puta perdón pero se lo merece nos dice dónde están los enemigos más o menos con rojo marcadito se nos va a parecer como tipo un diamante no me lo sacó le voy a mostrar el bicho bueno le voy a mostrar el otro caminante esa es la que defender de que no lo destruyen vamos a ver qué nos da este poder una bazusca para qué quiero la bazusca ahora no soy no digo lo que puedo hacer es tirar el avión si me aparece un avión dónde está el avión vamos a matar antes que empiece a pelear así que vamos a ir por acá el gameplay la grabación por ahora tiene 15 minutos así que si veo que se corta y no me saludo no me despido ya van a saber por qué así que nada si se corta de la nada capaz que se va a cortar la mejor parte a la mierda pido disculpas pero bueno hago lo mejor que puedo uno menos es hasta que entre en calor cuando entro en calor me matan pero cuando entro en calor empiezo más o menos a moverme mejor en el juego que se me complica un poquito porque no no lo juego todos los días y la verdad que es bastante difícil no es como el battlefield pero está está bueno oh ya le pueden dar los caminantes como se ve cocinan los escudos toma le salió la vida uno lo mataron ah otra cosa que no se carga se va como recalentando el arma y cuando se recalenta ah forro cuando se recalenta aparece como un círculo y hay que petar entre los entre no miren a ver lo voy a explicar porque se le explico ahí empieza a aparecer el círculo y ahí aparece para petar cuadrado y ahí se descarga rápido eso para como una carga rápido digamos pero si lo haces mal chau hay que esperar a que se enfríe todo por eso que a pesar mucha atención vamos a ir por acá por acá está lleno de enemigos está llenísimo ya tiene una granada porque seguro que tiene una granada y mató a algún boludo como me hacen a mi hay uno acá ah mataron a ver si puedo matar a alguno ahí hay uno ahí hay uno yo le voy a dar yo le voy a dar los rebeldes activaron la estación de enlace debemos desactivarla para detener un ataque de ala cielo no 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 el enlace rebelde está desactivado procedan seguros ah no sabía que había que cargarla para que tiene el cohetito perdón si me quedo callado es que me acostumbre a a jugar solo porque hace bastante que no subo videos y me cuesta también toma bueno por lo menos lo mate jaja bueno ahora se los que hace esa arma vamos a meterme acá con mi compañero quería ver quería excepcionar hay muchas cosas que todavía no las usé así que por eso me van a ver con un niñito un niñito ahí fijándome vamos a escondernos por acá la de reyden los reyden a ver vamos a ir por acá a veces puede ser que se me escapen así las palabras como ansito así pero es que estoy mal de la garganta cada vez que empiezo a hacer gameplay me pasa lo mismo se me rompe la garganta no se ay dios no puede ser que no bate ninguno hoy si no se porque cada vez que empiezo a hacer gameplay se me rompe la garganta y me resfrio la verdad que para mi es la maldición que voy a hacer gameplay pero bueno vas a ver que de a poquito se me va yendo la O pero bueno no pasa nada además estoy resfriado duro así que vamos a ver no se cuanto vamos pero si seguimos así no vamos a ganar ahí arriba aparece como unos circulitos y cuánta vida tienen nuestros caminantes los circulitos son eh la distancia que va llegando eh a la meta ¿no? y las navecitas que están a la izquierda son el tiempo que tarda en restaurarse el ¿cómo se llama? el escudo de los caminantes gigantes de esos gigantes que estamos viviendo nosotros ahora vamos a cargar este poder que rompe escudos porque me parece que hay uno con escudo oh amigo pero que tenía lo recarga tío yo no entiendo eso yo no entiendo eso mis compañeros matan a todos así una y yo no puedo vamos a ver tenemos rebeldes en el área la sacudió uno a ver si le puedo dar la nave esa cuando viene a ver si hay otra nave por acá oh acá hay una que le están rodando a ver amigo voy 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 oh si baby me la dijeron me la dijeron me la dijeron desactivó 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 bueno bueno a ver si lo puedo desactivar yo no me puedo curir ah mataron al compañero ah estaba acá pensé que era mío ah pero son asquerosos los míos loco no se defienden vamos a probar esta que no la probé no sé si es buena no sé si es mala la compré y no sé la verdad no la probé nunca vamos a probar vamos a probar acá hay que probar todo porque si no te quedas con la gana después no hacemos nada con la gana no hacemos nada vamos a tirar este bicho de mierda la agargo vamos a entrar acá acá está lleno oh la puta vienen todos vienen muchachos ahí vienen ahí vienen vamos a romper eso a ver si podemos romperlo si señor bueno vamos bien vamos bien esta arma es bastante precisa oh oh si oh voy a agarrarla el super bicho que no me maten nunca lo sé es la primera que lo uso espero que no se corte gameplay ahora oh si chuu 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 rey cheto bueno vamos a ver si fue ir más rápido porque la verdad que con este paso a ver muchachos aquí llegó el ligote chuu 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 vamos a ir por acá los droids de sonda captaron la señal del halcón milenario cuidado Han Solo está cerca Han Solo está cerca espero que no venga y me mate a mí porque la voy seguramente va a venir para matarme a mí no va vamos a tirar uno un par de grombitas interrumpida secuencia de ataque revés tan con la operación seguro planeado no puedo pasar por ahí no puede ser que no lo mate dios atentos unidades rebeldes ataca con un misil vamos muchachos ayúdenme dale no puede ser ah Han Solo con raza oh un super soldado ahora soy el soldado estos son héroes que no sé por qué aparecen no tengo ni idea pero aparecen son como son como héroes que te aparecen de más uh la voy a morir vea la voy a a ver si puedo tirar esto que no sé no sé cómo se usa no sé cómo se usa uh maté uno ahhh dale bueno valió la pena verlo mmm mata ahí nomás pero bueno por lo menos vamos que vamos a ganar ya estamos ahí ya estamos cerquita de la victoria solamente falta un poquito cuánto vamos matando 8 de 10 no vamos mal no vamos mal estábamos bien estábamos bien reportamos la señal sigan presionando a esos rebeldes por favor no no le pegue condición le tiré un cohete y encima no sé si explotó ahí ni idea no importa no importa vamos a ir por acá vamos a matar vamos a matar todo lo que nos acerque vamos a hacerlo llorar todo lo que nos acerque listo vamos a ir por acá abajo ay me cagué todo mate otro déjenme pasar que muchachos voy para atrás mirando para atrás como lagartija no quiero que me maten no quiero que me maten así que voy a esperar acá tomá guachín se desactivó el enlace rebelde vamos 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 que venga otro que venga otro que venga otra que se la banque quien se la banque ve compañero va el compañero va el compañero tranquilo compañero tranquilo los rebeldes solicitaron un ataque real a 10 tenemos detalles no casi mató a Han solo lo dejé en 6 me hizo ver las estrellas Han por fin Han solo pagó por sus crímenes ay lo mataron qué mala suerte 10 de 11 vamos bien vamos que ya terminamos espero que no se termine gameplay todavía que siga andando la grabación que ya falta poquito para terminarla